Llegará el día donde las palabras dejarán de ser simples letras. Dejarán de ser simples frases. Y serán grandes esperanzas de vida. Encarnados. Buenos Aires abrirá camino para recibir a un pueblo. Vamos a no utilizar la palabra discapacidad solamente, sino que vamos a agregarle otro concepto que es el de las capacidades diferentes o cualidades diferentes. Porque al hablar de discapacidad encuadramos solamente el problema de una persona, en este caso de su hijo. Pero al hablar de cualidades o capacidades diferentes, ponemos el acento además en lo que su hijo tiene como capacidad. El progreso es, en algunos alumnos es increíble, porque por ahí comienzan la actividad teniendo dos o tres voluntarios de costado, con mucho temor. Y de repente, no sé, por ahí al año, a los dos años o a los tres, ya están solos y hasta algunos compitiendo. Sus reflexiones serán enseñanzas para nosotros. Se va y me despierta y me toca, así, mami, mami, rezate. No, papito, porque estoy muy cansada, déjame andar, dormir. No, mami, levantate, porque Dios se enoja. Vamos a rezar en la mesa acá. Y me hace rezar. Él también reza a su manera. Y le pide a Dios de la vida que nos ayude a Dios. Básicamente, hablar de sentimientos hacia estos chicos es, en mí, demasiado grande. Ya les digo, para mí ellos son los que nos enseñan a nosotros. Y por algo están acá, para enseñar. No hay un adulto que enseñe a un chiquito de estos especiales o discapacitados, como lo quieran llamar. Sino que es un feedback, pero en definitiva, ellos te enseñan otra forma de vivir. Otra forma de vivir. La solidaridad y el humor se combinarán. Que haya más cosas para los discapacitados, tanto en transporte como en salud, que deja mucho que desear este país. Que se pueda dar apoyo a las familias con chicos con capacidades diferentes, ya que es muy costoso y muy difícil que esos chicos salgan adelante sin apoyo. Y el afligido resucitará de la muerte para acompañarnos a restablecer los corazones y dar vida al necesitado. La droga me llevó a, quizás, a robar, o sea, a hacer daño a otras personas. A llevar también a drogarse a otras personas que quizás eran inocentes. O sea, de alguna manera la droga me hacía tener maldades hacia otras personas. También estuve un tiempo en la cárcel por culpa de haberme vertido en la droga. O sea, fue un tiempo en donde yo la pasé mal. Yo la pasé mal. Al principio es un poco difícil porque tenés que reinsertarte en la sociedad y tenés que buscar, comunicarte de otra manera. Pero después, apoyándome en el lado espiritual, fue como alcanzé los mejores logros. Hoy tengo a mi familia, a mis hijos, y disfruto de eso. Puedo disfrutar de eso. Que ante la adversidad nunca se deben bajar los brazos. Siempre hay una esperanza para cualquier contrariedad. Con buena onda, todo se logra. Que no ganás nada. Es más, lo perdés todo. Que eso que están buscando jamás, jamás lo van a encontrar en la droga. Jamás lo van a encontrar en esa supuesta paz, esa supuesta felicidad que te da la droga. Que fue un engaño. Pero que siempre yo les digo que no se trata solo de dejar la droga, sino que se trata de llenar ese vacío con algo que supere eso que están viviendo ahora. Es como una persona que esté comiendo pan duro y nunca haya comido un asado. Yo lo que les aconsejo es que no se enfoquen en dejar la droga, sino que prueben algo mejor. Y en mi caso yo probé con algo mejor, porque Dios. El mayor deseo para mí y para todo el mundo es de que no bajen los brazos, que continúen adelante poniéndole garra, poniéndole ganas, poniéndole el esfuerzo, el esfuerzo mancomunado en toda la humanidad y que salga todo lo mejor posible. No es más que una nueva forma de nombrar el universo de lo diverso, donde se encuentran todos los niños y jóvenes en general. Si no hay fe, no hay esperanza. Tus ojos son las lámparas de tu cuerpo. Si tus ojos son buenos, tu cuerpo se iluminará.